Antes de iniciar con el vídeo, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas vs Santos, horario, canal de transmisión, como y donde ver el partido, jornada 1 de Copa Sky de Liga MX. Atlas vs Santos se enfrentan en la jornada 1 de la Copa Sky de la Liga MX. Aquí te decimos, el horario, canal de transmisión, como y donde ver el partido de la pretemporada rumbo al torneo del clausura 2023. Para este partido ambos equipos buscarán probar a sus jóvenes promesas que luchan por un lugar en el primer equipo. El compromiso de la jornada 1 del torneo de pretemporada de la Copa Sky se jugará este lunes 12 de diciembre. Este partido comenzará en punto de las 9 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. El Estadio Jalisco será el escenario que estará albergando el primer partido del torneo que se estará llevando previo al arranque del clausura 2023 de la Liga MX. Este encuentro entre ambos equipos de grupo Orleji será transmitido a través de Sky Sports, así como su aplicación de Blue Togo. Este partido entre Atlas y Santos en la Copa Sky promete ofrecer un choque entre jóvenes jugadores. Por parte de Santos hay una promesa en la portería que podría tener una oportunidad, como lo es el seleccionado Héctor Holguín. De igual manera hay jugadores como Luis González, Aldo López, José Ávila, Diego Medina, Salvador Mariscal y Jair González lucharán por un puesto en la temporada. Mientras tanto, los de Atlas también tienen jugadores que podrían dar un salto en el 2023. Hay nombres como Idequel Domínguez, Jesús Gómez, Abraham Bass, Jorge Rodríguez, Daniel Cervantes y Luis Flores Gómez también lucharán por una oportunidad con los rojinegros. Por lo tanto, habrá un choque de canteras en este primer encuentro de la Copa Sky. Santos ha apostado a la continuidad de Eduardo Fentanés al frente del equipo que tendrá una nueva oportunidad de pelear por el ansiado título, aunque su plantel no ha sufrido demasiadas modificaciones destacando la baja de Fernando Gorriarán y Leo Suárez, así como el fichaje del Dedos López. Los guerreros no han dado información si han disputado algún amistoso previo hasta ahora.